Ciudad de México, en medio de la polémica aparejada al Fideicomiso para beneficiar a los damnificados de los sismos que impulsó Morena, las bancadas legislativas de Movimiento Ciudadano buscarán impedir esa figura en la próxima legislatura. También puedes leer, admite TEPJF impugnación de Morena por Fideicomiso. La agenda que los legisladores electos presentaron este lunes señala que se legislará para prohibir que cualquier partido político pueda crear Fideicomisos con recursos públicos o privados y castigar con cárcel a quien haga manejo de ellos. También puedes leer, Fideicomiso tiene cuentas claras, Bernardo Batiz, con los estudios que hizo el INE, sobre el Fideicomiso, nos enteramos que, Morena, no dio un solo peso en favor de los damnificados. No podemos permitir que el engaño y la simulación sean vehículos para engañar a la gente y para rendir pésimas cuentas a la gente, planteó el dirigente nacional del partido, Dante Delgado. La agenda legislativa de Movimiento Ciudadano está conformada por 35 acciones legislativas orientadas a la eliminación del fuero, bonos y privilegios de funcionarios públicos y de las pensiones de los expresidentes de la República, a revertir la ley, chayote de publicidad gubernamental y los gasolinazos, y hacer obligatoria la declaración 3 de 3 de todos los funcionarios públicos. Movimiento Ciudadano tendrá 28 diputados federales y 7 senadores, en esta nota, Política México Fideicomiso Movimiento Ciudadano.